Konnichi wa minna san, VIVAR MANGA es Yokosa, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a VIVAR MANGA Bueno hoy es día también de mostrar nuevo material y este no lo he comprado yo, este ha sido un regalo que me han hecho por mi cumpleaños y es el Game & Watch o la copia, la nueva versión de este Game & Watch, el color screen de Super Mario Bros. de Nintendo este era un regalo de cumpleaños que llegó un poquito más tarde porque bueno ha salido a la venta el día 13 y ahora ya que lo tengo aquí ya he podido ir a recogerlo pues lo voy a mostrar como veis no lo he abierto así que vamos a ver entre todos esta maquinita de las antiguas que sacó Nintendo de una sola pantalla yo también tengo un Game & Watch muy muy antiguo que es este de Mario y Luigi, este es el de los pasteles, además este es de doble pantalla además a pesar de los años está perfecto, no lo enciendo ahora porque me faltan pilas, no lo pongo para que lo veáis por eso porque me faltan pilas pero ya digo funciona perfectamente bien y está nuevo nuevo nuevo, este también fue un regalo y muy muy agradecido y ahora tengo esta nueva versión de este Game & Watch de Super Mario que tiene bueno pues el Super Mario Bros. el clásico, el primero, el segundo, te viene con otro juego que creo que fue el primero que venía con esta maquinita súper antigua y también para ponerlo como despertador pero bueno, he puesto también la cámara pequeñita, vamos a entonces ahora pues eso, a cambiar el punto de vista me voy a acercar a la cámara pequeñita para hacer el unboxing y ver todas estas maquinitas aunque pone aquí que le hace falta un adaptador de corriente así que a lo mejor en mitad de la grabación tengo que cortar e ir a por un adaptador de corriente, un USB pero bueno, vamos a verlo entre todos, vamos a abrirlo, vale, como digo, me acerco por aquí vale, lo tenéis por aquí, la cajita, os la muestro bien y como decía, estas son las cuatro modalidades que tenéis en este Game & Watch el Mario Bros. 1, el 2, el de la pelota, ball pone aquí, el de la bola y el reloj, vale, vamos a abrirlo, vamos a quitar el precinto que viene por aquí pues hemos quitado el precinto y lo que vemos es eso, el plástico pues tenía la pantalla de aquí del Super Mario muy chula, aquí recreando lo que es la imagen del primer Super Mario y por detrás también con Bowser, por aquí, clásicaso aquí de Bowser vale, bueno, pues voy a poner esto por aquí y ya nos centramos en lo que es la cajita ese es el primer juego de Mario de Nintendo y este es el juego Ball, además lo pone aquí así que bueno, pues vamos a abrirlo, lo abrimos por aquí gracias especial a ti, especial thanks to you que están en todo, estos de Nintendo están en todo ah bueno, te viene aquí un USB decía que no venía incorporado ah bueno, para conectarlo, supongo bueno, pues esta es la cajita, lo ponemos por aquí, ahí en la esquinita para que lo veáis por arriba de la grabación y ahora nos centramos, bueno, aquí están las instrucciones y aquí está la maquinita, el Game & Watch que le tenía unas ganas, de verdad, porque me trae muchísimo, muchísimo recuerdo yo nunca tuve una de estas, pero sí amigos míos y he jugado mucho con sus maquinitas está súper guapa, está en una recreación perfecta es exactamente, exactamente igual y hasta el peso y todo, por lo menos lo que yo recuerdo una pasada bueno, vamos a ver si lo ponemos a encender porque esto es el USB que viene que se pondría por aquí pero bueno, vamos a intentar a ver si se puede encender ah pues sí mira que chula la pantalla de Mario press time button bueno, pues esto sería para ponerla ahora y ahora mismo, ¿qué hora es? esto es para ir cambiando la pantalla lo que no sé es cómo cambiar bueno, vamos a intentar a ver si podemos jugar mira aquí es para seleccionar Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 que es el que está seleccionado o Ball vamos a poner Ball primero juego A ahí, aquí se mueve Mario vale, esto es para ir cogiendo ahí viene una bolita bien Mario, bien bien Mario, bien esta otra bola aquí hay que ver lo que ha evolucionado el tema de los videojuegos de la maquinita es tremendo es tremendísimo tremendísimo pero la verdad es que los que teníamos maquinitas de estas pues esto nos encanta recordar estos momentos y bueno pues la verdad es que siguen siendo juegos muy 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 entretenidos y oye que hay que tener cierta destreza la verdad claro cada vez más rápido más chungo y la carita de Mario hombre yo creo que está este Mario está mejorado está más actualizado más el Mario que conocemos hoy en día bueno pues ya habéis visto cómo es vamos a ir probando los demás juegos todo un clásicaso todo un clásicaso Super Mario que me gusta además con la musiquita que grande Mario anda toma ya vaya estreno vaya estreno de mojones vámonos Mario grande eres Mario hijo ole ole vámonos ole bueno vamos a cambiar Mario 2 puedes jugar con Mario con Luigi claro corre bien Mario, bien uy, esa no la vaya a coger bueno, voy a ir quitando para que no aburriros mucho con los juegos bueno, pues esas son las modalidades que tenéis ¿vale? el Super Mario como he dicho, el 2 y el Ball bueno, y aparte, pues eso lo puedes poner como reloj despertador ya hemos pasado 4 minutitos jugando así que bueno, esto es para el sonido el color y para cambiar la hora, ¿vale? pues eso, esto es lo que trae la... esta recreación del Game & Watch ya habéis visto los juegos, ya habéis visto como es el tamañito, no pesa absolutamente nada la verdad es que está guay y bueno, viene aquí con el cargador este claro, que tienes que tener también un enchufe de USB para conectarlo a la corriente para cargar la batería bueno, y aquí tenéis pues eso la caja, el plastiquito que lo envuelve y la cajita con las instrucciones bueno, pues esto ha sido el Game & Watch el unboxing que he hecho hoy en Vibar y bueno, pues ya veis aquí en la hora que es prácticamente la misma con la que hemos terminado de jugar bueno, pues eso aquí con este Game & Watch que la verdad es que me ha encantado ya tengo aquí en mi colección tengo dos es verdad que una es más moderna que la otra pero bueno ya tengo dos de las colecciones de mi Game & Watch de Nintendo ahora a ver si puedo conseguir o la de Donkey Kong perdón y la de Zelda que la de Zelda la he visto en Japón pero no es precio un tanto prohibitivo pero bueno me gustaría poder conseguirla alguna vez y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo de verdad que sí y suscribiros aquí a Viva Armanga si todavía no estáis suscritos ¿qué pasa ahí? que todavía hay gente que no está suscrita aquí a Viva Armanga pues hay que remediarlo suscribiros aquí para daros más vídeos como este si os ha gustado este Game & Watch este unboxing casi casi improvisado pues ya sabéis me lo ponéis en los comentarios y vamos hablando un poquito a ver que os ha gustado más de esta recreación de esta nueva maquinita de esta que jugábamos nosotros en los años 80, 90 y que verla de año que tengo ya bueno pues eso espero vuestros comentarios muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad siempre 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 que Viva Armanga ¡Suscríbete!